Cada vez se ponen más intensas las cosas en los Estados Unidos, les tendremos más información más adelante. Por lo pronto, pasamos de la información internacional al fútbol nacional. Ya está con nosotros Bayron Mendoza para hablar acerca de qué es lo que está sucediendo con el fútbol en Guatemala. ¿Cómo estás, Bayron? Un gusto saludarte nuevamente. Un gusto poderte saludar, Pancho. Muy bien, contento realmente acá, pues, traiendo toda la información de lo que acontece en el fútbol guatemalteco. Hemos visto por ahí buenos resultados en esta pretemporada. Algunos equipos que se han enfrentado ya con algunos internacionales que han dado buenos resultados. ¿Cómo has visto esta pretemporada? Los equipos de Liga Nacional están en una etapa de preparación ya previo a iniciar el torneo de la Liga Guatemala, hablando de los equipos en general. Y tres equipos en específico se preparan para iniciar la participación internacional, siendo Comunicaciones Municipal y la Antigua Guatemala, que recordar que ellos tienen participación internacional en la Copa Centroamericana de CONCACAF. Los equipos de Guatemala se encuentran por una gira en los Estados Unidos y en el exterior de nuestro país, jugando partidos internacionales. El equipo de Comunicaciones empató dos a dos con los potros de Olancho el día de ayer, anotó Jesús Antonio López, anotó el Kuki Lemus. Pues el Kuki Lemus es una reciente incorporación del equipo de Comunicaciones Municipal. Jugó con Marquense de Boston, un equipo local. Lo derrotó el equipo dirigido por Sebastián Bini. Ya debutó la reciente incorporación de Municipal, el trinitense Davis, quien se incorporó pues esta semana y viajó para esa gira. El equipo de Misco fue al Salvador, derrotó al equipo de El FAS, el equipo dirigido por la Chapa Benítez, actual subcampeón. El equipo de Malacateco derrotó en la final a Jaguares de Chapas en un torneo internacional pues disputado allá cerca de la frontera con México y así los diferentes equipos. El Cobán Imperial derrotó, fue derrotado, perdón, ayer en San Pedro Sula 1 a 0 por el equipo del Real España y así los diferentes equipos de la Liga Nacional se continúan preparando. Shela ya estuvo en los Estados Unidos también y el partido de presentación lo tuvo ante el FAS, derrotando los cuatro goles a uno, los dirigidos de Marvin Amarini y Villatoro, presentando las nuevas caras y esto es lo que está sucediendo y esto es lo que pasa en esta pretemporada de los equipos de la Liga Nacional. ¿Cuándo arrancamos con torneo nacional nuevamente y cuándo arrancan los enfrentamientos internacionales de los equipos ya que avanzaron? Importante porque la Liga Nacional va a empezar la primera semana de agosto. El 2, 3 y 4 de agosto se va a jugar la primera jornada de la Liga Nacional y ahí es donde los rojos van a defender la corona y los otros 11 equipos buscarán quitarle la corona al equipo municipal que fue el último campeón de la Liga Guatemalteca. La participación internacional en la Copa Centroamericana va a iniciar el 27 de julio. La última semana de julio inicia antes la participación internacional que es el inicio del torneo de la Liga Guatemalteca, tanto para Comunicaciones como para Municipal y la Antigua Guatemala. La Antigua viajará a Belice en esa primera jornada, los tres serán visita, el equipo de Municipal viajará a Nicaragua y el equipo de Comunicaciones viajará a El Salvador. Eso es lo que tenemos y para eso se están preparando para llegar a punto a esas fechas los equipos de la Liga Nacional. Vamos a esperar que tengan excelentes enfrentamientos y que sigan mejorando en esas condiciones y que cada vez nos ofrezcan un mejor fútbol porque estamos orgullosos de nuestra Liga Nacional y también orgullosos de nuestra selección de distintas maneras, tanto la futsal como la sub-20, la nacional. Hablemos de la selección futsal, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son los avances? La selección de futsal recientemente, recordás, pues se clasificó rumbo al Mundial de Uzbekistán, ahora se encuentran en Uzbekistán realizando un campamento de preparación, algo muy importante porque se van a aclimatar, van a conocer cómo es todo por allá. Ya se enfrentaron a la selección local, cayeron en el primer partido y en este último que se disputó el día sábado, ganaron a la selección de Uzbekistán, continúan en la preparación, es un campamento de 20 días, este día viernes volverán a tener participación contra otro equipo de la región y es la preparación de Eduardo El Sancudo Estrada en esa selección de futsal que tanto nos ha dado y que tantas alegrías, pues como deporte en conjunto, hemos tenido los chapines, siendo la selección que más se ha clasificado a los Mundiales. Importante esta preparación porque nos da la oportunidad de tener esta experiencia que sin duda alguna ya cuando tengan los enfrentamientos ya van a estar más listos que si no lo realizaran, obviamente. Sí, importante por el tema de la aclimatización, la cancha, todo lo que va a suceder, el tema también de la superficie en donde se va a disfrutar el Mundial que es acá, mismo en Uzbekistán, donde está la selección guatemalteca. Y hablando ahora de la selección sub-20, tenemos la posibilidad nuevamente de ir a otro Mundial y sabemos que tenemos todas las cualidades, todo el equipo y tenemos toda la motivación para llegar. Sí, ya se dio la nómina por parte del profesor Marvin Cabriela, la selección guatemalteca viaja este viernes 19 de julio rumbo a México, específicamente a la ciudad de Irapuato, en donde será la sede, en donde Guatemala va a empezar a buscar la clasificación a otro Mundial sub-20. Sería algo histórico clasificar consecutivamente a dos Mundiales sub-20 y eso es lo que se busca en este trabajo de fuerzas básicas. Esta selección llega bien armada, dirigida por el profesor Marvin Cabrera, que tuvo el proceso sub-17 y continúa ahora con el proceso sub-20. De los jugadores destacados, hay muchos de Liga Nacional, Marvin Ávila, quien ya notó en la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. A su corta edad es tricampeón, un cab. Está Daniel Méndez, jugador del Pachuca de México. Está también Olga Escobar, quien se va a unir a esta selección. Él, recordá que Olga ya tuvo participación con la selección mayor de Guatemala en el eliminatoria mundialista de Carlo Guerra y Matt Evans. Matt Evans recientemente fue ascendido al equipo mayor del LFC en la MLS y tenemos una importante selección. Estamos ubicados en el grupo con Panamá, México y Haití. Son tres grupos, clasifican los dos primeros y los dos mejores terceros lugares. Vamos a ir por todo, entonces, por parte de la selección sub-20 de Guatemala. También atentos a las redes sociales de Tercer Tiempo para que sepan qué es lo que está sucediendo también con la selección mayor y con cada uno de los equipos del resto del mundo, porque nos encanta el fútbol. Y Bayron Mendoza, junto a todo su equipo en Tercer Tiempo, tienen toda la información para que usted esté al pendiente. Bayron, siempre lo máximo. Gracias por acompañarnos. Un gusto poderte saludar, Pancho. ¿Y tú jugaste allá en Honduras, en la playa o no? Yo hice el intento, pero mejor iba a vacaciones, me tiré el canopi, hice muchas cosas, pero el balón no lo toqué, fijaste. Por esta vez. Bueno, un gusto fuerte saludar. Siempre es un gusto, Bayron. Nosotros continuamos con nuestro mundo.